¡Cristiano! ¡Qué! ¡Hora 5 y a dormir, eh! ¡Cristiano 5, qué! Llorar, a llorar, a durmino, a llorar. Ya está, 2-0, ni marita ni nada, 2-0 y fuera. Pues adiós, papá, y a Italia, no vuelvan. Se ha ido calentito de aquí, ahí, pa' Italia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!